El fin de la moratoria concursal ya mostró sus primeras consecuencias en agosto, con un repunte importante del número de concursos de acreedores. Ahora, las empresas se enfrentan a la inminente entrada en vigor de una reforma de la ley concursal, justo cuando el fantasma de una recesión económica asusta a Europa. La mayoría de las previsiones económicas, incluyendo la del Banco de España, apuntan a un crecimiento que cerrará este año en torno al 4%, pero Funcas, por ejemplo, señala que a finales de año se registrará un crecimiento plano. Y es contra este entorno de empeoramiento económico que chocará la reforma de la ley concursal, que entrará en vigor este próximo 26 de septiembre. Con la modificación que se le ha hecho, se ha buscado resolver una serie de limitaciones que incluían el recurso tardío al concurso, su excesiva duración y los instrumentos preconcursales. Pero, sobre todo, con la reforma concursal se ha querido agilizar el procedimiento concursal, además de armonizar los requisitos con el resto de la Unión Europea. Ahora, con estos procesos más ágiles, la firma Avensis espera que la resolución de los procesos sea más rápida, por lo que prevén que el número de liquidaciones vaya en aumento. Y, para colmo, los datos que está dejando el fin de la moratoria concursal no son exactamente los mejores.